Puerto Escondido es una ciudad portuaria y un balneario en la costa del Pacífico, en el estado mexicano de Oaxaca. Es conocida por sus numerosas playas y su animada vida nocturna. La ajetreada Playa Cicaleta es reconocida por la rompiente Parlsar. La ajetreada Playa Cicaleta está la playa La Punta con olas más pequeñas. La playa Carrizalillo se ubica en una caleta resguardada por empinados acantilados. La playa principal está rodeada de palmeras y bares con techos de paja. La playa de la pelicula. La playa principal está rodeada de palmeras y bares con techos de paja. y 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